El resumen del partido es presentado por Congelado Vaya Grinova Las posibilidades son infinitas Pese wow, líderes en tecnología y computación Rodrigo Muñoz A todos, a todos Y un saludo especial a los niños El día de esta media Tremendo saludo de parte de la gente de Pasión Enviroja El cabezazo de Arracada Arriba buscar a Julio Castro Muy bien el despeje De la casaquera número 18 Presente de peligro ¡Saldaya! La tuvo Saldaya que siempre es peligroso Pelota muerta que no encuentra Vidal Depo Viene el centro, el cabezazo de Fariña Le queda Arriba Casi, casi Hugo García el primero del partido Otros partidos son ganables por el... Que se inscribió en el interior del pase Para Julio Castro ¡No, no, 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 no! Estaba adelantado Me parece que Julio Castro Corría en posición ilícita Sí, esa es una de las grandes opciones Que tiene el puertilinario Utilizar bien los balones detenidos ¡No, no, 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 no! ¡Gol! ¡Gol! Tenorio para el 1-0 Para el Deportivo ¡El tipo de Tenorio! Quiero que sea un gol dulce Quiero que sea un gol lindo Que sea un día lleno de sueños Que sea un día lleno de abrazos Que sea un día lleno de gol Que sea un día para todos los niños de Linares Como el gol que convierte Tenorio Que es un hombre que sueña como niño Pero que define como grande Felipe Tenorio en 1-0 Para Deportivo de Linares Sale con todo el elenco visitante No quiere cortar las acciones El elenco de Deportivo de Linares Bueno, el corte le tiene Julio Castro ¡El segundo Castro! ¡El segundo Castro! ¡Bravo! ¡Yohan Barrera! ¡Saldaya! ¡Pero perdió Saldaya! ¡El Conti! ¡Esto está haciendo farra muchachos! El táctico Barrera El toque para Julio Castro ¡Castro! ¡Tuvo el segundo Julio Castro! ¡Yohan Barrera! ¡Pariño no puede llegar! El despeje en el encrenco de Escuela Fútbol de Macul ¡El remate de Barrera! ¡Gol! ¡Gol! ¡Para los Dupers! ¡Para la Chambolada! ¡Para los recuerdos chistosos! ¡Pero lamentablemente! ¡Fue un gol de Carambulas! ¡Un horror del arquero Bravo! ¡No lo sabe! ¡Yo pongo 800! ¡Y en el centro! ¡Bulazo! ¡Gol! De Deportes Linares Julio Castro En el 3 a 0 Para el Depo Metió la pierna Metió la puntita del pie Metió la puntita de la suela Y bastó para el tercero Deportes Linares 3 Escuela de Fútbol de Macul 0 Se viene Johan Barrera Atención el toque Lago para Tenorio Vamos a Tenorio En cuarto Tenorio en cuarto Tenorio en cuarto Tenorio en cuarto El cuarto ¡Cuarto! ¡Cuarto! Nos estamos abrazando Con Nicolás Baja Y me estaban dando piquitos Aquí al lado de la carita El toque también para que se venga Tenorio Bueno el pase para Lecer Pérez El cuarto ¡Está ahí! ¡Gol! ¡Gol! De Deportes Linares Hilder Saldana y el Ñuble Un gol para Parral Un gol para el sur Nos gana Deportes De Deportes 4 a 0 Gol del Ñuble Gol de Saldana y el 4 a 0 Para el Depo Está Mauricio Turra Y en el centro Arriba la pelota A ver quién llega el gato De cabeza ¡Gol! 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 Julio Castro en el 5 a 0 Esto es goleada Esto es boleta Doblete de Julio Castro Lo gana el Depo por 5 a 0 Rodolfo Saez Y el otro candidato Lo pegó Iturra La cuenta se fue nomás Cuantos señoras y señores ¡Turrrr! Me dio el partido Pitazo final Deportes Unidades 5 Escuela de Fútbol El tema Colcino ¡Gol! 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 ¡Gol!